bienvenidas amores y mores mías y míos cómo están espero que estén bien bienvenidas bienvenidos una vez más a un nuevo blog yo soy Karen si primera vez que estás aquí gracias por tu apoyo estamos abrigaditas vamos para la calle el día de hoy no nos queremos enfermar porque si nos enfermamos unos nos enfermamos todos y no queremos eso está frío afuera chicas uno a veces se confía porque adentro está súper calentito pero cuando uno sale afuera recién recién salidito uno no siente tanto hasta que ya uno lleva sus 10 minutos caminando uno como que empieza a titiritear y me abrigué por eso espero que esté bien oigan gracias por el apoyo en todos estos vídeos estoy muy agradecida con ustedes por tanto amor por tanto cariño por tanto comentario lindo por cada la y recuerden chicas que los like a nosotros nos ayudan muchísimo nosotras no ganamos dinero por los likes pero nos ayuda que youtube recomiende nuestros vídeos cuando usted lee un vídeo tiene muchos likes por ejemplo ustedes también un vídeo de de carmen abajo sale el mío es por eso es porque tienen muchos like cada vídeo que youtube le recomienda es porque hay mucho tráfico de personas viéndolo entonces en eso a ustedes ustedes nos ayudan a nosotros a mí pues a todas mis colegas vamos a las 170 el día de hoy es navidad casi casi hay mucho rojo verde dorado blanco y yo necesito una cortina para la habitación voy a reutilizar las blancas que tengo se acuerdan las que tienen como los pomponcitos de amazon porque de 95 son cariñosas chicas y me conviene más reutilizarlas que comprar otras pero si necesito unas a lo mejor rojas o a lo menos vamos a ver si encontramos en la tienda donde ya las he llevado anteriormente yo aquí casi no encuentro de 95 me cuesta muchísimo casi todas esas bellezas que ven son de 84 hasta de 90 pero muy raro encontrar de 95 chicas la vez pasada fui y habían dos en color verde y yo necesitaba cuatro así que finito casi siempre me toque en amazon espero esta vez correr con suerte también vamos a ir a la tienda nueva estoy muy emocionada espero en este vacía a la que le dije yo en un vídeo blog anterior que por ejemplo los lunes puede ser a tres dólares los martes a cuatro todo lo que hay dentro de la tienda vale ese precio ese día vamos a ver qué precio se toca hoy y voy a tratar de averiguar qué días son como los que surten porque esos son los días buenos aunque hay tanta gente que aunque las tiendas tienen mi amor en un día se llevan todo es exagerado por eso el dólar tri aquí siempre estaba así así que ya casi nos vamos les traigo el regalo ideal mis amores para esta realidad como dice la canción ya viene la navidad la ya viene la noche buena creo que es que dicen yo no me sé ni una canción navideña yo soy mi amor más rara que mandada se yo sólo me sé la del patito juan ni la de la vaca lola me sé yo chica el patito juan cuál era otra que nos enseñaban de chiquitas a maripositas de mil colores nada más esas son las que me sé de ahí canciones navidad ni una no tenemos como esa como les quiero decir como otras personas pues hay no sé cómo llamarlo específicamente nada más tenemos el espíritu pero las letras no nos acompañan les traen el regalo ideal para esta navidad para su prima su amiga su tía su abuelita para quien usted quiera yo sé que usted ya sabe que esto es cierto si eres una compañía que está inspirada que está que se dedica a hacer vídeos hay no vídeo no están en perfumes inspirados en diseñador si usted quiere un versace y quiere un chanel un muy bonito un dior que más bueno todos los perfumes chicas de esos diseñadores grande usted lo encuentra en dos era un precio más asequible también quiero mencionarles que en este black friday entonces ya tienen 45 y un 55 por ciento descuento por aquí les voy a dejar ahí pueden encontrar difusores para su hogar velas aromáticas y los perfumes más deliciosos sabidos y por haberlos tiene 200 tenemos tiempo con esta compañía amo estos perfumes chicas los amo con locura por el tiempo que duran en la ropa son un éxito si usted los ha probado déjenmelos aquí abajo recuerden que el ph también de cada persona es diferente pero yo no tengo quejas yo misma a veces siento que me doy asco de tan bueno que es que huele porque a mí me gusta un poquitito chicas no me gusta bañarme completamente de perfume porque me dan como náuseas todos me gusta sentirme así como que suavecito pero si a usted le gusta bañarse allí en ese de perfume mi amor cada quien con sus gustos esta vez chicas les traigo una vela miren vienen de esta manera aquí trae lo que es el logo son velas también inspiradas en los perfumes que ustedes ordenan miren y vienen así aquí trae el cartoncito con toda la información esta se llama aromatic star chicas y está inspirada en dior en el perfume de sauwash chicas es una delicia ese perfume es riquísimo por aquí les voy a dejar la inspiración y si ustedes pudieran oler esto chicas esto esto huele como a macho recién bañado un hombre que está bueno así igual y hay usted la prende la noche en la habitación esta velita y hablamos nunca señores deliciosa chica me gusta que los frascos son transparentes le combinan con cualquier decoración aquí le puede poner hasta un sticker usted ahora para navidad y si quiere la prende mi amor y se pone romántica el enlace directo en la descripción tenemos cupón de descuento disponible también chicas va a aparecer por aquí y en la descripción del vídeo tenemos dos perfumes uno de caballero y uno de hembra chicas este es el de caballero y es el eros de versat chicas un perfume delicioso pegó tanto cuando salió pero hasta el sol de hoy a mí me encanta esto es una delicia las botellitas tamaño viaje miren el tapón imantado el regalo perfecto desde 30 dólares chicas hasta creo que casi 50 recuerden que ellos también tienen sus perfumes de ellos agiste o perfume es deliciosísimo chicas a mí me encanta por aquí le voy a dejar la inspiración y este de mujer es la primera vez que yo lo ordeno no lo había pedido chicas yo ya los tengo casi todo bueno tenía porque todo uno para méxico otro para honduras otros los he regalado aquí y yo tengo como uno nada más pero este me lo voy a quedar porque me encantó se llama amber y saffron chicas aquí tiene la información con las notas y todo lo que tiene chicas huele súper delicioso por aquí también a un lado le voy a dejar la inspiración no les puedo describir lo rico que que huele este perfume me voy a poner este para salir el día de hoy un poquitito porque entonces después ni comer quiero yo con eso les digo todo los perfumes dicen que siempre se ponen aquí o aquí no se digan ustedes si eso es verdad yo siempre me los pongo aquí atrás de la oreja en la descripción encontrarán el enlace recuerden ordenar ahora para black friday aproveche mi amor y mire esto ya viene listo para que haga usted su regalito ni tiene que hacerle nada mire le pone ahí su papelito de regalo una moña y fuimos mi amor usted va a quedar encantada eso sí prepárese porque después le van a andar pidiendo el mismo perfume si lo regalo una vez lo tiene que regalar dos veces chicas porque son un éxito gracias a 200 y ahora sí vamos a la tienda emilianito se va a quedar con con tía kenia y nosotros nos vamos yo creo que me va a agarrar la santa oscuridad chicas hoy allá en la calle antes de irnos vamos a recoger a camilita de la escuela sale a las 2 y 16 a las 2 y 15 voy a las 2 y 16 porque a veces hace frío y hay que estar ahí en la puerta esperando hasta que abran chicas pero vamos a tiempo así se queda de una vez con mi hermana ustedes ven ahorita sí bien clarito pero a las 4 ya está oscuro 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 y a mí no me gusta me da miedo me parece que son las 12 de la noche y yo en la calle fíjense que no está tan frío está más fría dentro de mi casa que aquí porque no hay calefacción todavía esta gente pone la calefacción hasta que aquí se están frisando afuera ya vamos con camilita y gracias a dios en esta escuela sale más temprano chicas en la otra salía a las 2 y 45 bueno casi a las 2 y 50 y entraba a las 8 y media 8 40 por ahí y en esta entra a las 7 y 50 ya está abierta la puerta porque entra a las 8 así que salí madrugamos más pero salimos más temprano hay un solcito que me está dando en la mera frente ya yo estoy casi llegando estoy a una esquina de la 170 siempre me vengo caminando yo para estos lados para versay o para acá siempre camino chicas siempre siempre vamos a ir primero a la tienda nueva porque la curiosidad me está matando después de ahí porque creo que me voy a demorar más viendo féferes si es que hay obviamente vamos a ir ahí después de ahí vamos a bajar a la tienda de las cortinas hay una y cerquita donde la llevé a comprar las cortinas para mi suegra creo que tengo los ojos llorosos de del viento y yo tengo mis lentes claritos que ya no me sirven para la vista pero si me defienden del viento para que no me lloren los ojos chicas y después de ahí si no hay cortinas ahí vamos a bajar a la tienda que está por el dólar general muy cansada porque no agarre la calle que está allá chicas por donde pasamos la mayoría de carro la de giron sino que me viene por el otro lado derecho en la huelto y aquí es pura subida puro para arriba y yo me canso para que ven gracias ya llegamos y cuando estemos ahí ya les grabo a ver qué precios tienen todos los días para que vengan ustedes a las mejor las que viven por aquí por ejemplo tenía tenía sé que vio por aquí cerquita tenía ojo de venir cuando busqueras porque te quedas cerca y no tenés tiernitos lo bueno venir a estas tiendas por la mañana chicas esta es la tienda chicas es el mismo javi de las cortinas o es la misma tienda o es el mismo javi pero miren los viernes 10 dólares los sábados 7 dólares los domingos 5 dólares los lunes 3 martes 2 hoy es miércoles a un dólar vamos a ver pero es que es chiquita y debe de estar lleno todo no hay nada que les digo miren un dólar todo esta es la tienda de las cortinas donde las traje la vez pasada miren hay muchísimas rojas lindas pero el problema es el tamaño la amores tiene de 95 de nada más esa de abajo aunque aunque amor pero no hay rojas chicas miren hay blancas hay beige negras color mostaza es un color como mamey más o menos pero ven no hay rojas que les digo estas son preciosas tienen una caída bien linda de estas que le compré a mi suegra yo muy bonitas pero el largo no me funciona el dueño de aquella tienda donde fuimos es el mismo dueño de aquí pero no un fracaso total ya me imaginaba yo ya me imaginaba estas son bonitas estas son como burgundy pero un burgundy bien oscuro chicas aquí por la luz se ven más claras pero si son más más grandes no more también voy a buscar algo para la cocina porque ese color no me va ya hay cortinas de navidad miren esta qué bonita esta tiene pinitos verdes cuesta alrededor de 10 dólares me imagino está aquella del carrito esta está esta está en este color está esta pero yo compré una en blanco con dorado esta está bonita pero son muchas más y no mucho tiene esta de los pinitos en rojo de cuadritos también está aquella y esta esta se ve bonita a este pajarito si esta no tiene tanto se está bien bonita mira ahora fue que aparecieron las de otoño yo vine aquel día a buscarla y no había están estas también en azul con rojo y de otros colores chicas muchos colores también las alfombras está del carrito está 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 también bonita como para el baño de de algunos niños porque para mí no me gusta son bien suavecita esa sí está bonita del carrito y 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 cojines no me gustan y estas que son hay miren esta está bonita chicas es queen esta está bonita es es miren es así hay hasta me dan ganas de llevarme la ya voy a preguntar cuánto vale bien navideña mi amor está esta también voy a preguntar cuánto vales y esta le queda mi cama capaz y la pongo como a mí me vale también está ahí está en rojo pero este rojo es más rosado que rojo no es rojo navidad miren este es el diseño pero esto estaba bonita cuál es el precio 10 hay 10 de eso ay yo me la voy a llevar me la voy a llevar aunque sea para la foto para sacarle foto a mil ya no pasamos al beauty supply necesito mi exfoliante favorito sin ese exfoliante mi amor mi cara no es nada y probado tantos pero ese es el que me gusta uno de café en realidad mi favorito es uno de de free 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 mal creo que se llama algo así pero nunca más lo volví a encontrar chicas entonces este es como de coco con el que estoy usando ahora ya lo enseñé yo en un vídeo de favorito de coco con no sé con café parece vamos a buscarlo si lo encuentro se los muestro aquí de una vez yo cuando vengo aquí me quiero llevar todo chicas yo soy adicta a las cosas del cabello a las cosas de la cara al maquillaje no aquí venden de todo pero tengo ese problema tengo ese problema necesito unas gotas para el pelo porque volaron las que tenía camila me la gasto miren están en esta experiencia como camilita ya está grande todo lo mío se pone las gotas para el cabello las cremas los perfumes lo todo todo vuelan las cosas de mi cuerpo aunque yo le compre a ella ya va y agarra las mías cuéntenos si ustedes tienen niñas y si son así bueno son de de coco supuestamente cuestan 11 dólares no tengo ni uno y tenía como tres botes y yo no sé ella que tantas gotas usan que me la gasto creo que me voy a llevar estas chicas también quiero un aceite para el pelo porque pero dicen que cada que uno tiene hijos eso pasa sí o sí este aceite también es buenísimo para las piel chicas este de semilla de uva yo lo usé hace mucho tiempo y es muy muy bueno y ay amores ya estamos en casa déjenme tomar agua porque caminando aunque esté frío afuera va a ser nos demoramos hora y media nos fuimos a las dos y media y son las cuatro tengo que hacer algo eso amador llega a las cuatro y media tengo media hora más o menos para hacer comida pero fui tarde a la tienda porque ya tenía calculado lo que iba a hacer miren ahí tienen ahí tengo yo muchas cosas navidad que tengo que como poner y después hacer el vídeo ya saben que primero monto la decoración y de ahí se las muestro no encontré las cortinas y les cuento que la tienda esa chica parece que como que la van a cerrar porque cuando las ponen así más que más pequeñitas luego las terminan cerrando la tienda nueva de 235 eso es un desastre yo ya me imaginaba aquí no funciona bueno no es que no funciona sino que uno no tengo en uno no encuentra nada porque es mucha gente de demasiada gente que hay aquí en el bronce hay que ir cuando recién abren y a buenas 8 de la mañana o sea qué horas abrirán las puertas para poder encontrar algo y uno que no tiene paciencia para andar rebuscando peor dicen por allá peor pues peor pero me quité la curiosidad para allá para las 125 si hay una que bien buena chica nosotros fuimos la vez pasada con amador y ahí se habían cosas buenas hasta forros de cojines traje yo me traje él de lo que le mostré miren me traje este champú yo estoy usando la línea de lenier pero es bueno dejar descansar el pelo ya tengo un buen tiempo con ella y luego probar otra voy a probar esta de la marca neal y es se llama champú mamá juana capilar y no es mamá juana de vamos voy a probarla si me funciona luego les voy a dar el review en uno de mis favoritos traje este champú traje una nueva mascarilla para el cabello esta es de jengibre chicas de la marca finelli también la voy a probar vamos a ver cómo me va con ella espero que bien y me traje las gotas que les mostré y mi esmalte favorito para secar el es el esmalte chicas el otro pues el de color este transparente no sólo de abrir sino que seca en cuestión de nada el esmalte que uno se pone buenísimo 100% recomendado miren es de la marca nyx color creo nyx médico express se llama es transparente a ver aquí aquí chicas les voy a tratar de dejar una fotito a la parpa que lo compren esto es excelentísimo yo en dos minutitos el esmalte está seco 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 es un éxito me traje el este para sacarle fotos a emiliano aunque sea de navidad aunque está bien bonito miren chicas obviamente pues sigue bien bien navideño viene así pero a mí me gusta sacarle fotos a emiliano boca abajo en la cama les voy a dejar una aquí bueno varias que le tomé así desnudo me encanta cuando lo baño lo pongo hay aquí al ejercicio y en esa sábana se va a ver súper precioso por eso fue que la compré y me costó 10 dólares imagínense súper económica valen la pena 10 dólares para unas fotos chulas de mi gordo no es nada recuerden visitar la descripción del vídeo para que puedan comprar a dossier si les interesa aprovechen los black friday yo me voy a despedir amores porque voy a cocinar después tengo que editar tengo que limpiar y muchas cosas más las cortinas no las compré porque son las que son de 95 eran las verdes vieron que hoy se habían cuando fui a buscar para otoño no ahora como no las ocupo si hay y las que vieron ahí las doradas y las beige pues yo ya tengo unas beige no veo la necesidad de gastarme 100 y algo de dólares en unas cortinas que son casi el mismo color para esa gracia mejor vuelvo a poner las de tercio pelo que tengo en color beige porque es es casi lo mismo por eso no las compré me dijo la muchacha que la otra semana el miércoles va a traer en rojo de 95 yo quiero unas rojas así chingame la vista como digo yo para navidad y vamos a ir en la otra semana a ver si encontramos me despido porque esta mujer va a cocinar a la cocinación a la próxima chao chao